Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 de julio al 28, domingo 28 de julio del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, como sabes, empezamos con las cartas de Dora in Virtue. Voy a ajustar un poco la cámara. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Y bueno, espero que te encuentres muy bien. Gracias a cada uno de ustedes por compartir estos videos. Los hago con mucho amor. Y veamos cuál es el mensaje de la Virgen para esta semana. Y de mis cartas que no están a la venta, que son estas de acá. Utilizo tres cartas. Una para mediados, una para el comienzo y otra para el fin de semana. Al igual, me guío por mi intuición. Y si están de cabeza, no tienen un significado negativo como lo es en el tarot tradicional. Bueno, este es para el día lunes y martes. Para el día miércoles y jueves. Y por último, para el viernes, sábado y domingo. En esta ocasión, voy a utilizar la carta del oráculo de los arcángeles. La carta del oráculo de la Virgen. De la Virgen de la Virgen. Que son estas de acá. Como un mensaje adicional para todos nosotros. Muy especial para quienes celebran algo o cumplen años. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Prayer, oración Así se ve la carta Y dice Instead of worrying, I pray about this situation to bring about real solutions En vez de estarme preocupando, voy a rezar o reza acerca de esta situación Para traer soluciones reales a la situación, a la problemática Entonces bueno, nos están recordando que la corte celestial está ahí para nosotros Y que no nos desesperemos y mantengamos la fe en alto Veamos como se desarrollan las cartas Para el día lunes y martes, la carta dice Maestros Ascendidos Y es el Arcángel Metatron y dice Yo Metatron, al igual que otros Maestros Ascendidos y Ángeles Te apoyamos en tus tareas, reconoce al Gran Maestro en ti Así se ve la carta Y bueno, creo que se complementa muy bien Veamos miércoles y el jueves Dice Revelación Y es el Arcángel Raciel, el Arcángel de los misterios y de los secretos Y dice Arcángel Raciel Ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos Para expandir mi aprendizaje y luz Ahora percibo y tengo una sabiduría global Hasta ahorita como pinta esto Va a ser de mucho trabajo espiritual Mucho trabajo interno De reconectarnos con nosotros mismos Y con la espiritualidad Con la corte celestial De reconocernos como maestros Y nos será revelado algo A través de la oración A través de la meditación De la manera como sepas conectarte Para el viernes, sábado y domingo La carta dice Transmutación, cambio Es el Arcángel Satquiel Y dice Arcángel Satquiel Transmuta, cambia Tus pensamientos y o acciones negativas en positivas Yo Satquiel te ayudo en ello Eres luz Todo es posible Entonces bueno Dentro de esta transformación que vamos a tener Este crecimiento espiritual Satquiel nos recuerda que está ahí para ayudarnos Muchas felicidades y bendiciones A quienes celebran algo Cumplen años La carta adicional que es para todos nosotros Dice lo siguiente Counselor Counselor es un consejero Un terapeuta Perdón si me estoy moviendo Pero hay un mosquito que me quiere morder O picar más bien Y dice Arcángel Azrael Arcángel Azrael You are a natural counselor And many people benefit from your guidance and reassurance Eres un terapeuta natural Y mucha gente se beneficia de tu guía Y Sería reaseguramiento Pero suena un poco mal De tu guía Y pues digamos De Dejar sentir a la gente más segura O del apoyo Pues ¿No? Entonces bueno Y bueno Esto no se dirige A mi en especial Que podría mucha gente verlo así Este Sino a cada uno de nosotros Si ves en realidad Y eres observador en la vida Entiendes de que todos son maestros Y todos aportan algo de una o de otra manera en esta vida Entonces bueno Reconoce a los maestros Que hay alrededor de ti Aparte del maestro interno Que eres tú Creo que queda bastante claro Este Es de una comunicación interna Una comunicación espiritual Es de un trabajo bello Este Para hacernos crecer espiritualmente Y dejarnos hacer Dejarnos brillar más Aún de lo que ya estamos brillando Recuerda Reconócete Como maestra Maestro Reconoce tus virtudes Este Y mantén el contacto Con la corte celestial Es de suma importancia No perder la fe No perder Este Este contacto Con la corte celestial Hay a veces personas Que empiezan Hacen un pequeño contacto Y luego dejan ¿No? Dejan la meditación O dejan el yoga O dejan la disciplina En la que hayan estado Y pues nada Tiene de malo Pero La constancia Es uno de los factores Importantes Para que este crecimiento Sea constante Y sea profundo Es un poquito Como con los atletas ¿No? Bueno Habrá gente Que no hace nada De ejercicio Habrá otros Que hacen muy poquito ejercicio Y salen a caminar Habrá otros Que si hacen ejercicio Y salen a correr Y en bici Y tal vez hasta nadan Y luego ya están Este Los profesionales ¿No? Que bueno Son los que ya compiten En los panamericanos Y en las olimpiadas Y demás Entonces bueno Pues ahí tienes el ejemplo La constancia De su ejercicio Este Hay diferentes niveles Tú decides En qué nivel Quieres estar De acuerdo a la constancia Que tengas Con esta disciplina De tener contacto Con La corte celestial Y al cual sea Tu creencia Llámenlo Universo O como le quieras llamar Lo importante Es que Sea verdadero Que sea honesto Que sea desde el corazón Que sea de alta frecuencia Como decimos aquí en México Buena onda ¿No? De ahí viene también Esto de la Este Verbalmente Porque una onda Es una frecuencia Entonces bueno De una alta frecuencia ¿No? Desde el amor Incondicional Desde la bondad La paz La tranquilidad Este Todo eso es parte De la espiritualidad Deseándote una muy bella semana Te agradezco tu atención Hasta la próxima Ocasión Namasté Número Gracias por ver el video.